Me la he pasado soñando en esta vida Rogando a diario cansado de esperar Que Dios me conceda el amor de mi vida Y ha sido inútil sigo en la soledad Tantos amores que yo he conocido Pero no sé ni siquiera que es amar Ni ser amado como ha sido mi ruego Por eso siempre los he echado a volar ¿Dónde estará ese amor que tanto anhelo? Dime Dios mío, ¿dónde está aquel amor? ¿Dónde estará ese ser que tanto espero? Yo quiero entregarle mi corazón Yo quiero morir solo en esta vida Y seguir jugando más al amor Ya estoy cansado de soportar fracasos Hiriendo mi alma en busca de ese amor En mi arraizado solo desconfianza Culpando hasta mi propio corazón Cuando he creído estar enamorado Y correspondido por ese querer No han faltado algunos problemas Para echar todo lo que hay a perder ¿Dónde estará ese amor que tanto anhelo? Dime Dios mío, ¿dónde está aquel amor? ¿Dónde estará ese ser que tanto espero? Yo quiero entregarle mi corazón No quiero morir solo en esta vida Y seguir jugando más al amor 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 Gracias.